Ah, pues si te has apagado el control A ver, ahora si, banda Este... Pues nada más, muchísimas gracias A los que lleguen a pasar por aquí a ver este video En Youtube, saluden a los que estén aquí Ahorita en Twitch Y nada, este va a ser el tercer capítulo Porque el segundo no lo he subido Pero está ahí Bueno, es un rollo, vale Para quienes gusten ver esto antes de que pase en Youtube Pues nada, nada más pasen a mi A mi Twitch Diagonalminino y ya está De hecho es twitch.tv Diagonalminino, bueno, ya está Hello de banda Ahí está el gabencito al fondo A ver, a ver, púchale Start Bueno, mi hermano tiene problemas para unirse a la La partida, pero al parecer ahorita Debería de activarse Teóricamente debería de activarse Pues no se activa, pero bueno Pues nada, vamos a continuar con el Minecraft Dungeons Estas partidas las estoy grabando yo personalmente Así que por eso las están viendo en En Full HD y Full Fluid, ¿no? Porque pues ahí los bajones de red no son tantos ¿Quién corre ahora, perros? El Minecraft, ya no veo nada ¿Ya está iniciada? Pues inicia Pero estás viendo que me están matando A ver, ahora sí ya ¿Está iniciada? Güey, está iniciada A ver, me regreso a la base A ver, me regreso a la base Volver al campamento Creo que sí A lo mejor los dos teníamos que darle Creo que fue porque se te apagó el control, güey A la base A la base de operación Dale, juego ¿Tú preguntaste ¿Para qué dice que servía? Dame paciencia Porque si no lo mato Vente conmigo Con la reconcha A ver, mi vida es la amarilla Y la tuya es la azul ¿Te vuelves a puchar, por favor? Sí, claro que sí Por favor ¿Entonces qué aprendimos hoy, niños? Ah, por cierto Voy a poner la cámara Que le valga, verga, señora Ah, bueno, pues no está conectada Ah, bueno, pues no está conectada Claro, claro Tú arregla tus cosas Sin problemas El vato Ah, bueno, pues no está conectada No, 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 pues no está conectada Creo que ya se chingó Porque alguien el otro día la tiró, ¿verdad? No prende, güey Oh no, sí, oh no Bueno, a ver, vamos a ir entrando Porque es que nada más tenemos una hora para jugar esto Y no quiero que media hora del gameplay sea yo parado ahí atrás ¡Aguanta, güeyón! ¡Estás viendo que me están atacando de este lado! Gracias ¿Qué no sabes jugar en esto? ¿Qué hago? ¿Cómo van a aparecer enemigos? ¡Ay, para! ¿Te vuelvo? Creo que te dio la mitad A ver, espérate, jálate para acá ¿Qué? 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 Ya está, tranquilo Tranquilo, Piera, tranquilo A la verga Si me ven unos pinches brazotes de albañil No sé, pregúntale a la cara Tengo frases de albañil, boludo Oh, mira Oh, mira, una espada ¡Ahora el perro! ¡Jálese la perra! A ver, aguanta, aguanta, aguanta Hay más cosas de este lado Te espero, te espero Porque es que si no, yo no veo A ver, aguanta, 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 aguanta Déjame ver qué tienes Ah, chale Es peor que la que tengo Pues sí, pues ¿Cómo era? Desarmar, ¿no? Ah, sí No, ya no hay nada acá, ¿verdad? No, ya no, ya no hay nada A ver, aguanta, 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 aguanta Déjame calibro la cámara Porque estaba muy así allá ¿Race playera verde? Con razón, estoy todo confundido Digo, ¿por qué se ve un cacho de pantalla así? Mi hermano está en modo pantalla verde Te lo juro Ya está Ahora sí, banda Me van a ver Full HD 4K La verdad es que sí me he puesto más gordo Por si no lo notan Aquí se me ve la barrigota A usted no le sirve ese loot Usted tiene mil Mil doscientas rupias Digo, esmeraldas Órale, perro Pero ese sí lo necesitas Aguanta, tú eres Flash Yo todavía soy una tortuguita Pues por eso Porque yo pasé este sitio Pero a mí no me dejó entrar tan hasta el fondo Bueno, a mí me vale verga Yo lo voy a tirar Ah, le di algo Joven, me quedé congelado Joven, necesito ayuda A ver, vamos por acá Por aquí, por aquí, por aquí A ver, bajamos Está re concha Ahora queda vivo ¿El mío o el tuyo? ¡No, mami! Un jamoncito Otro jamoncito Ah, no, está la que es el ¿Tú crees? A ver, espérate Vamos a ver qué hay de este lado Porque es que nos saltamos un buen tramo A ver, déjame activo el mapa Que no A ver, hijo de tu pinche madre ¿Lo activo yo o lo activas tú? Sí, nos lo saltamos Por eso quiero ir para allá No son carreritas, hijo de tu pinche madre El vato Entre tu Entre tu flecha y mi flecha O sea, me confundo Mira, otra vez, dormí Ah, pero ese es tuyo No, para allá ya fui Fue el primer lugar hacia donde fui La primera vez Ah, el vato Eran tus esmeraldas Qué guapo Mira, pues Soy hermoso Ah, hueón Me espantaste ¿Por qué le dan más? El rico Siempre humillando al pobre Ah, mire, ese arco es tuyo A ver, aguanta Ahora voy yo Ha sido la herramienta más emblemática De los aventureros y los héroes Durante toda la historia A ver, pues Vamos a ver Y te aseguro que lo puedo encantar Aumento de daño Oh Aumento de daño Bonificación de daño Aumenta daño contra enemigos heridos Hace que tu arma esté más afilada Y cause más daño No, no lo voy a destruir Quiero, quiero Bueno, sí Ya ni modo F por el arma Un Un Jodido Pico A la B cómoda No, no me deja Es que dice que le ocupamos Te digo que te dan más a ti Camino No mames Lo que es por la armadura Ah, no mames Lo desmadré de un chingazo Como lo juro No lo cura Weón Le di a la poción Y no lo curó Ah, pues espérate A ver Mejor vámonos Ahorita que recargue No, cómo hizo Yo qué gilipollas Pues no te acercaste No, ahorita Mira pues el otro A ver ya La mía Wey, la mía es amarilla No me jodas Ahí dice Mira, el hijo puta Se movió Gracias Pinche perro Pendejo Salto No son carreritas Pues yo no corro Y ni no se cierra Por el hijo de Ay, no es tan fe Ahorita te caes Del mapa, ¿no? No, mírame Yo vi que había ruinas A mí me vale ver Pero vamos a ver Aquí si hay algo Ah, sí, mira Ah No vuelvo a jugar contigo Con esa armadura puesta A ver Déjame leer No, pues déjame No, no la destruí Ah 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 Te encanta ¿Por qué? ¿Qué dice? Ah No, no, no Pues tú eliges Tu armadura, ¿no? Creo que otra vez Le diste a salir El vato Uralo Y ojo A ver Le diste a la pausa Creo que te vas a tener Que esperar a que termine Ya esta cosa A ver Vele puchando A esta Hasta que te A mí ahora sí me dio No que nada más Me daba de una esmeralda Dale Dale, pues dale Dale, pues dale Dale, está Gloria Voila ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo ya me gasté mis cosas? Mejor Y ya lo sé Ya lo noté Porque a ver Volverá al menú Príncipe Vuelvese No, ya no Eran las escondiotas Par de babas Los dos Miren, aquí estaban Las pilas Justo enfrente de mí Enfrente de Donde ellos juegan Todos los días Me dice Tú las escondiste Calmado Pantalla Verde móvil Me incomoda estar viéndome Con la cámara Aguántala A ver Bueno, ya que no 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 Lo cerré Ábrelo Ok Ya aprendimos Una valiosa lección Primero Él tiene que usar pilas Segundo No 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 te salgas nunca del juego Porque Tierra solito ¿Para qué me haces caso? Pues Te lo dije dos veces Para que lo entendieras Porque no te diste cuenta Ya güey Ya güey No estás viendo que luego Dice Las molestas Por eso ya no van a venir Terminan viniendo Cambiar de giro Cambiar de giro Mira tú también es level 6 Entonces mamón Ah sí Ah sí Nivel 5 Uy sí Uy sí Me reclama No No babas Me la devolviste Pues obvio que te la quedaste Ya última vez Ya última vez Nos la vamos a pasar rápido No No se te va a desconectar No se te va a desconectar el mando ahora Así que no Ahorita dale Table desconectado Que ver Agarro el control Y Mórole contra el piso A ver A ver Que pacho No se ve Ya No No sé ¿Cuál? No sé si está. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, el pico es un arma muy poderosa, pero es tan poderosa que tiene un uso muy extraño. ¿Sabes que ni siquiera estamos en la misma? Pues mira, yo tampoco lo sabía. ¿A dónde vas, perro? ¡Ay, ay, ay! ¡Me he reventado! ¡Ay! ¡Puedes reventarlo! ¡Ay! ¡Ay! Creo que eso no se tocaba. Todos perdieron. Creo que eso no se tocaba. ¡Wow, genio! ¡Y descubriste eso por tu propia! ¡Ay, en serio, me la comí toda! Es que a mí nada más me da tiempo de una misión por hora, ¿no? Hacerse mamadora. Mira pues, el vato se me atraviesa para todo, chinga. Aguanta, no vayas tan rápido, yo también tengo enemigos. Sí, pero como tú tienes pinches botas con velocidad, ¿no? ¿Cómo? ¡Ay, malos! ¿Y eso qué? Aún así vas más rápido que yo. Mira, pregúntale al trinxiper que me reventó. Ya te salió un pico. Espérate tú. Un pico. Ok, 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 ok. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Ay, perdón! ¿Por qué no me avisas que estabas muerto? No, al chile no. Yo me concentro en los enemigos, no me concentro en mis personajes. Y como estás en mi pantalla, te considero mi personaje. ¡Dadme cosas a mí también, no nomás a él! ¡Este tenía nueve! ¡Ya no quiero nada! ¡Ja, ja, ja, ja! Echo, algunos ataques se pueden continuar con otro ataque rápido. Cadenas, tiene 30% de posibilidad de encadenar un conjunto de criaturas y mantenerlas unidas durante un periodo corto. Aumenta el daño... Ok, ya está. ¡Ahora que Dark Souls en Minecraft, tira pues! ¡Ahora que Dark Souls en Minecraft, tira pues! ¿Dónde estás? ¡Aguanta! ¡No! ¿Seguro que no hay nada? Ah, pues dale. Uy, uy, uy ¡Él es el de mayor nivel! ¿Me puedes dejar de hacer cosas antes de que le des a lo de luz? Todavía me estoy moviendo por el mapa, weón Aguanta ¿Que traigo atracción 3 o qué? Yo creo que sí A ver, ahora sí, ya puedes checar lo que quiero Pues, ¿qué crees que te vas? Aumento de daño 4% de la salud máxima de la criatura Causa 3 de daño ¿Dónde estamos? Ah, ya me acordé Es para acá, es para acá, es para acá, weón Ah, mira, no exploramos por aquí No, tú déjalo No, pues ya pa' qué Ah, no, pues bueno Hasta que vas como una persona normal Has activado tus botas ¿Exploramos de aquel lado? La recontro La recontro La recontro No 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 Ahí está Espérate, 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 espérate Pa' acá A ver qué hay Nada Estoy siguiendo mi personaje, el wey ¿Listo? Ahora sí tengo nivel, perros Ah, mira, me salió un pan Ah, mira, me salió un pan Ah, mira, me salió un pan ¿Rampiste la calle? A mí no, mira Aguanta, es para acá, para allá todavía no vamos a ir a explorar Ya andaba por acá cuando... Cuando alguien se le desconectó el mando No sabrás quién es Un güerito que anda de pantalla verde Mira pues el vato, aguas y le pasa a todos encima a los que no tienen A ver, culo, espérate Mírate, culo Sí, pero vamos a ver de este lado, a ver qué hay A ver, vente A ver, vente Ah, es un combate Ah, pues vente Ah, pues vente Los mecanismos de redstone, a ver El otro No, no No, no No, no No, no No, no Te puso a revivirte Tile El otro jajajajaja ¡Se murió! Ok, YouTube ¿Y si tú? Que mini combate Es porque es más avanzado que yo Sí, perro Por el de la verga No te metas, güey Ah, espérate, nos dieron un cofre ¿A quién maté? A mi perrito No, lo mata esa madre ¿Y yo pa' qué chingados voy a querer llevar Tres dinamitas en mi cabeza, güey? Sí, soy bien explosivo Y aparte soy un imán de creepers No mames Ah, mira Te dieron una espada Es que te dan un fierro A ver, vamos a matarlo Desde aquel lado Y ya ¡Ay, joder! ¡Muérate! ¡Nombre, nombre, nombre, no! ¡No! Weón, me lanzaste algo Que es tu puta A ver, espérate A ver, vamos a checar Qué cosas tenemos Era en el pasillo anterior Pero bueno Si quieres seguir peleando Por mí no hay pedo Ahí me atoré Ah, no, fue buena ¡Hijo de la...! ¡Gracias! ¡Denle a él! ¡Denle duro! ¡Oh, genial! ¡Denle duro! Dame todo Cada vez recibes daño Cada vez que recibes daño También causas daño Al atacante Sí, por favor Ok, ese es pin Ah, pues sí Es que como vi Que se puso a avanzar Ah, que pudieras tirar las cosas No, no se puede No, no se puede Sobre el voy Aguanta Aguanta, aguanta Aguanta ¡Ay, hijos de puta! No sé qué agarré Pero agarré Dale A ver, aguanta Ah, era nueve Vengan esos nueve Bueno Arco ¿Por qué? Apártase No, no fue un arco Fue un Debilitador Pólera Tras derrotar a una criatura Y 10% Bueno, ya está Pondré eso ¡De madre! Ya está Creo Y tú Ahí debajo Bueno, esa es una salida Estás reviviendo Pues reviviendo La verga Uy, se trabó Se trabó Se trabó Me dieron un cofre Es cierto No tenía ninguna Mejor ¡Órale a la verga! Ah, pues muchas gracias A ver, aguanta Me voy a meter en el No me dejan moverme Casi me ves amado A ver, métete Métete acá Perdona Ah, hijo de perra Se salió Se puede dejar de atravesar Usted joven En mis flechas Ok, eso Como que no hay nada Había esmeraldas Perro A ver, aguanta Aguanta Entramos acá Ah, no hay nada Ahora dándole vueltas A un Sin la madre Una manzanita Ah, sí Déjame la man Árale, revíveme Comercial Gracias Ay ¿Por qué chingados Si le estoy apuntando? No, no jala Para allá Ahora no le doy Ah, ahí está Ya le di Pénate Pénate Ya no hay nada Ajá Sí, tú Y cómo bajamos Ah, es de acá al lado Sí, sí Sí, te vi A ver A ver cuándo me tiran Fuerza, hijo No sé quién subió De nivel Yo creo No hay nada No A ver Vamos para acá Ah, pues ya Nada Ahora ¿Para dónde era la salida? Ya vi Ya nos metimos A ver Espérate De este lado Bajamos Sí, mira Aquí no Oye A un avión Mames Este lugar Parece este laberinto Entre más Entre más Entre más vueltas Le da A ver Entre más vueltas le da 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 ¿Está claro? Tírame ¡Se murió! ¡Ay, pedo! ¡El perro dio la vida por ti, güey! ¡Agradécelo! ¡Ay! ¿Por qué la tiré para allá? ¡Ah! Espera, 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 espera ¡Bajamos! ¡Oh, mira! ¡Oh, fíjate! ¡Órale, perro! ¡Volar por los aires! Ya, ya llegamos ¡Ay, mierda! Y nos faltan esos tres, ¿no? No es cierto, ya estoy... Ah, lo de arriba, ¿no? No, eso fue lo primero que pasamos ¡Bajamos! Mira, nos falta terminar de explorar el cuarto de acá ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! Antes de... A ver qué hay acá Ah, sí, mira Pues hacemos esto que es más fácil que lo otro Ok, lo activé demasiado rápido ¡Ah! ¡Ah! ¡Andalapuerra! ¡Nada! ¡Agradecido con el derreo! A ver, aguanta, lo voy a meter en encantamiento. Aquí se me olvidan los botones. Los disparos cargados aún causan más daño. Aumenta el daño causado por las flechas. Mejor ese. Nube de veneno. Mejor este. A ver si tengo otra... Transo. En algún momento esa armadura se quedará obsoleta, ¿eh? La que traes. ¡Racones! Pues cura a todos, hasta a los perros. ¡Qué tremendos mamporros! ¡Mete esta cosa! Dale. Ya me había curado. No, ya estaba curado. Ya no nos falta nada. ¿Ya viste? Todas las zonas ya están bien. Doblamos. Ah, no, espera. Aparecer aquí no. Velocidad. No, no, espera. ¡Viste un skid flash! ¡Viste un skid flash! ¡Viste un skid flash! Ya se extendió más de la cuenta Pobrecito El amo y señor del arco, perro No, no, no ¡Clarita! ¡Hombre! 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 Yo no lanzo flechas, yo lanzo pitos Es que ve el tamaño de esas cosas Me recuerda a las flechas del mod ese De los dragones que metió el Mephisto ¿Te acuerdas? Ah, las pinches flechotas No manches Hola señores, los vengo a empalar Ir a batalla Selective ¿Listo? Mira, más para romper, no hay pedo Dale Ya, ahora voy ya Ya está Vámonos aquí ¿What? No lo vi A ver, vamos por donde tú te metiste Porque es que son dos caminos diferentes Cállate que yo estaba enfrente de los creeps ¿A qué hable? ¿Batalla? No, aguanta Que se restablezcan nuestras vidas Bueno, o sea, la mía no No quiero morir A ver, perro estúpido Mira pues a Kid Flash Morí Uy, no me dio tiempo a escribir mi Como si me revives Mira te dieron la mejor armadura Es de 7 y la que traes es de 5 No, ya mejor póntela Fuiste un gran compañero Ah, por cierto Military Quedé con el gabencito De que jugaríamos con él El Fortnite El vato con una TNT en la cabeza Es bien explosivo Creo que ya está todo O sea Por acá Ah, mira Me está curando No sé cómo me bajó tanta vida Pero bueno Ya vengo al tope No, no, no Parece ser que sí Este, no Hay más enemigos Ay, ay ¿Por qué no salvos? Vámonos Como que de repente te atoras Y no sabes por qué ¿No? Bueno, ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Ah, es para allá Venga pues el vato Tirándome todo Se va algo verga Dice Está toda looteada Pues según yo Eso es lo que acabo de pasar Ahora pues ya Ya lo looteamos Era lo único que faltaba Sí, pero Sí, pero Bueno, vámonos Bueno Era para acá Acá O tal vez no A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ole le loote A sajeo a todos Creo que es para allá ¿Ya viste? No O igual y si nada más es volviendo al menú y ya O entrando o sea sería saliendo por otro lado Creo que era por acá, aguanta Vamos a ir para arriba ¿Ya viste para dónde? Vamos a ir para arriba La confundí de pasillo Pensé que ya éramos en ese pasillo Del otro lado, perdón No Pues yo creo que sí es saliendo así O sea Encuentro otra Otra salida, ¿sabes? ¿O tú sí? Pues no lo hay ¿Cómo ves? O sea, estaría marcada en el mapa Pero no, la única salida marcada es esa Es que lo más profundo de este mapa Era hasta el otro lado Pero no mal De aquí en lo que llegamos Vamos a seguir Vamos a seguir hasta la zona más profunda Vamos a seguir No, weón Por acá Sí, sí, sí Ah, la verga ¿En serio nos faltó ahí? Por acá Es por acá Bajamos Por acá Espera para allá O igual ahí está la salida ¿Sabes? Cobres, ven en batalla ¡Bonser! Esos vergas Son mis ídolos A ver, espérate Ah, porque siempre voy detrás Ah, porque siempre voy detrás Ah, 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 ah Ah, ah, ah Mi pierna, mi pierna, mi pierna, mi Para acá, para acá. A ver, pero necesito el punto, weón. Bueno, igual y si, a lo mejor, a ver, hasta llegar aquí. Para múltiple, y si, aaaah. Pantamino, lo favorito. Espérate, nos falta por explorar, weón. ¿Ya viste ahí al fondo? Nos falta un... Un poquito. Un poquito. Un poquito. Tiene batalla. Vale, vale. Vamos bien. Vamos bien. Lore al perro, porque voy a espallar. Vale, vale, vale. Y vamos a aferrar aquí dentro. ¡Orele! ¿Tiene batalla? Ahora se está ahí. Ah, está bueno. Ahora sí, yo Nick, ve velocidad. Trae por aquí. ¿Es todo? Creo que sí. Es todo. Vámonos. Un poco, si esta cosa está bien grandota. ¡No mames! ¿Ya la habías explorado toda solo? No. ¿Por qué qué? No, pero ahorita acabamos de explorar todo. ¡A la pierna! No hay salida directo. Hay que terminar. Hay que terminar por donde se tiene que terminar. ¡Carreritas, perro! ¡No! ¡Ay, pobre bebé! ¿Le tiraste una bomba? No, no, no. Quiero un cofre. Llenos de emeralds. ¡Hijo de perra! Estás por aquí. Estoy en la central, ya ves. ¡Ay, güey! Me atoré yo. Sí, es que todo se ve muy... Así, está muy bonito el diseño, pero como que... Ya el movimiento entre dos jugadores. ¡Pampa! Confunde. ¡Pobre! ¡Pede! Mira aquí, espérate, espérate, espérate. ¿Qué está pasando? Yo disparo en modo metralla. ¡Va, pues! ¡Dalo! Es que si hay un chingo por explorar aquí. ¡Qué pedo! Ah, si no, aquí lo dejamos. Nomás entramos y... ¡Y es otra! ¡Es otra! ¡Es otra! ¡Repito, es otra! Ah, pues nada. Aquí se quedó. Volver al campamento. Ya vimos que hay mucho más por explorar. No, vamos a seguir con los mundos ya después. ¡Juntor! ¡Oh, espérate! Lo grande que estaba la primera. Que, pues, me imagino que ese es... Ese es el atractivo del juego, ¿no? Apaga tu contacto. Vale. Ya está, banda. Ya está, banda. Ya está, banda. ¿Cuánto nos tardamos en ese pedacito? Media hora. Lol. Es que sí estaba grande. Ah, ah, olvidé grabar la ending. Pues muchísimas gracias a los que llegaron a pasar a ver este video. Muchísimas gracias por su apoyo. Y pues nada más. Recuerden compartirlo. Suscríbanse. Denle like. Y estamos viendo... ... ... ... Esto está en vivo. Y hace calor. Por eso, por eso estoy así. ¡Gracias por ver!